hola a todos y bienvenidos al blog restaurador ya tiene ratito que no subimos un vídeo de hecho ya tiene rato que no subimos un vídeo en los dos canales y este es un vídeo nada más mero informativo mero palabrería para informarles que hemos estado un poco ocupados hemos tenido gracias a hacer trabajo como se puede ver ahí y por allá y por allá y por todos lados entonces si nos ha sido un poco difícil subir vídeos tanto en los restauradores como aquí en el blog restaurador pero tenemos algunos vídeos pendientes hay algunas modificaciones en la mesa que también se van a subir una prensa que se ve por ahí a ver si se alcanza a ver esa que está ahí toda arrumbada también la vamos a subir entonces hay varios vídeos en puerta para el canal de los restauradores también tenemos el reto con walter alvarez así que no se lo pueden perder ya estamos a días de subir ese vídeo y se vienen también vídeos de tabla roca les adelanto que vamos a ver cómo hacer un plafón con curva si un semicírculo vamos a ver también dos o tres tips más en el armado de estructuras como el closet que ya vimos y de esos detalles así que nos no pierdan el hilo de los dos canales porque vamos a estar ya subiendo vídeos constantemente y vamos a aprovechar también para presentarles al nuevo integrante de los restauradores y del blog restaurador nuestro amigo luis saludos a todos los que nos siguen en el canal vamos a compartir más vídeos vamos a hacer unas modificaciones a la máquina aquí del compañero todo eso lo vamos a estar subiendo para que vayan dándose una cuenta de cómo hacer las cosas correctamente también con él vamos a ver este vídeo de instalaciones eléctricas vamos a empezar a subir vídeos de instalaciones eléctricas en los restauradores ya que nuestro amigo es ingeniero eléctrico o electrónico o electricista como él se hace llamar así que este pues el mata también eso es otra de las noticias del mata se nos fue desde la semana antepasada así que ya no lo vamos a ver tenemos un vídeo también con el que vamos a subir en los restauradores donde será visto por última vez no son dos vídeos ahí donde todavía va a aparecer como dice luís también vamos a subir el vídeo de la máquina de soldar les había comentado en no sé si en vídeos anteriores o en pláticas que vamos a hacer una modificación a la máquina de soldar a la pequeña que tengo ahí la ramiro le vamos a dar mantenimiento le vamos a instalar un interruptor un ventilador también y muy probablemente un río sato para que quede mejor vamos a darle un una barnizada lo que la bobina no la vamos a embobinar porque pues no tiene caso está funcionando al 100% y pues dos o tres cosillas más que vamos a ir aprendiendo en el canal así que eso ha sido todo por hoy no se pierdan más vídeos que se vienen y hasta la próxima